En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. Es una alegría, es una bendición compartir este tiempo. Hemos venido con el corazón dispuesto, pero lo más hermoso es saber que Dios ha preparado también su corazón para nosotros. Y es hermoso hermanos, saber que con la fuerza, con la unción de su palabra, el Señor hace obra en nosotros. Hacia el final de su vida, Jesús dijo una frase muy hermosa que no se me olvida. Se la dijo a los apóstoles. Ustedes están limpios por las palabras que les he dicho. Es decir, que la palabra de Cristo tiene ese poder de limpiarnos, de lavarnos. A veces uno siente que tiene mucha carga acumulada por tantas cosas en la vida. Y esa carga podemos asemejarla como a la basura. Uno acumula basura en la vida. Y es necesario limpiarse. Y es bueno saber que la palabra de Dios tiene esa fuerza para limpiarnos. Pero no solo nos limpia como un torrente de agua limpia. También nos incendia. Porque también nos dice el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas. Ese pasaje que seguramente recordamos de los discípulos. Se acuerda que iban dos discípulos que iban caminando hacia una aldea llamada Emaús. Y estos dos iban muy tristes. Como tal vez algunos de ustedes pueden sentirse en este momento. Decaídos. Iban frustrados. Iban decepcionados de la vida. Le habían empeñado todo a un cierto profeta de Nazaret. Y ese profeta había muerto en la cruz. Y ellos sentían que sus esperanzas se habían muerto también. Y en ese momento, Cristo mismo sale al encuentro de ellos. Y empieza a hablarles. ¿Y qué nos dice la Escritura? A medida que les iba hablando, el corazón de ellos iba ardiendo. O sea que la palabra de Dios, según nos cuenta San Juan, nos limpia como un torrente de agua potente. Y la palabra de Dios nos incendia. A veces uno tiene el corazón frío. Uno tiene el corazón indiferente. Pero cuando llega ese fuego del corazón de Cristo, las cosas van cambiando. ¿Y qué característica tiene ese calor? ¿Qué característica tiene ese fuego? Que nos transforma. Nos hace distintos. Yo no sé si ustedes, quizás en algún documental, o en algún lugar han visto cómo funciona una refinería donde hacen el hierro. Bueno, donde sacan, donde purifican el hierro. Donde purifican o hacen el acero. Y uno mira lo que echan a esos hornos. Yo no sé si usted lo ha visto. ¿Sabe a qué se parece? Tierra. Parece como tierra. Eso no parece ni siquiera un metal. Echan todo eso ahí en el horno. Y el fuego parece que hiciera como una especie de milagro. porque lo que sale de ahí es metal resplandeciente, metal precioso que sirve para construcciones, que sirve para el arte, que sirve para todo. ¿Quién hace esa maravilla? El fuego. Y sabes una cosa. Ese fuego está aquí para nosotros hoy. Porque la palabra de Dios con la fuerza de un torrente y con el fuego del amor que no se extingue está aquí para bendecirnos, para transformarnos. Así que esa es la maravilla. Yo les voy a compartir en esta primera predicación de este retiro les voy a compartir un texto del capítulo quinto de San Lucas. Porque si hemos hablado de la palabra de Dios pues es para escucharla. Es para que resuenen nosotros. Así que solamente te voy a pedir algo. Prepara tu corazón. Dile al Señor mientras yo voy leyendo dile aquí estoy. Haz tu obra dentro de mí. Tú me has traído por una razón. Tú me has traído para transformar mi vida. Y verás lo que va a suceder. Lo que voy a leer es del capítulo de San Lucas capítulo quinto de San Lucas los versículos del 1 al 15. Y es la historia de dos hombres. Ya va a ver lo que va a encontrarse usted en este pasaje. Estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar dijo a Simón Rema mar adentro echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió Maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. pero en tu palabra echaré las redes y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo aléjate de mi Señor que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Y sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano le tocó y dijo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra y él le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió vete muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Son dos escenas muy diferentes si ustedes se dieron cuenta. Una escena sucede en el agua la otra escena sucede en la tierra. Una escena nos presenta a un hombre llamado Simón al que Cristo le dio el sobrenombre de Pedro. Simón Pedro es el protagonista de la primera escena. Conocemos su nombre. Del otro del leproso ni siquiera sabemos cómo se llamaba. Simón Pedro es protagonista puede decirse en la primera parte el leproso es el protagonista en la segunda parte. Bueno ¿y qué podemos aprender de estas escenas? nos damos cuenta que Simón Pedro no era cualquiera Simón Pedro era un pescador experto en otras partes la escritura lo llama jefe de pescadores un hombre que conocía su oficio un hombre que sabía hacer sus cosas y que sin embargo a pesar de ser un líder a pesar de ser jefe y a pesar de saber tanto no le salieron las cosas ese es Pedro en la primera parte en la segunda parte encontramos a este leproso ustedes saben cómo se trataba los leprosos en aquella época los leprosos eran completamente excluidos el leproso ni siquiera podía vivir con su familia había un temor terrible de que se contagiaran los demás y por eso a los leprosos los excluían de su casa de su familia de su trabajo de sus amigos eran prácticamente cadáveres vivientes porque quedaban arrojados lejos de la sociedad el leproso no podía trabajar en nada tenía que alimentarse únicamente de lo que le regalaran pero tampoco podía pedir casa por casa el leproso lo único que podía hacer era hacer ruido y gritar con fuerte voz impuro 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 y cuando la gente oía esos gritos los que se compadecían veían llegar al leproso sacaban la comida la dejaban ahí tirada en la calle y se volvían a entrar a la casa y este hombre recogía lo que buenamente le dejaran ahí en la calle así era como vivían los leprosos si es que eso puede llamarse vida esa era la condición de los leprosos entonces tenemos a un hombre exitoso a un jefe que se llama Simón un hombre que conoce el liderazgo y conoce su oficio aunque sin embargo pues tuvo una jornada pésima porque esa noche no agarraron nada pero es un hombre de éxito el otro en cambio es un hombre fracasado el otro es un hombre frustrado y aislado y ahora yo me hago una pregunta ¿cuál de esos dos hombres somos nosotros? ¿somos el jefe que cree que se las sabe todas o somos el deprimido que siente que no vale nada? ¿quiénes? ¿quiénes somos nosotros? y si yo hago esa pregunta ¿sabes cuál es la respuesta que espero? nosotros somos ambos hombres porque hay veces que uno cree que se las sabe todas hay veces que uno cree que puede vencer al mundo entero y mándeme otro problema y aquí lo espero y uno siente que se le mete con lo que sea y otras veces en cambio uno se siente completamente derrotado y uno siente esto me ganó no tiene sentido llega un momento en el que hay personas que incluso entran en algo muy grave que se llama depresión y hay un momento en el que las personas que están así profundamente deprimidas pueden llegar a hacerse daño hay gente que incluso se suicida es muy doloroso entonces por eso he querido juntar esos dos textos porque son dos escenas muy diferentes una es la escena del agua con un líder llamado Simón y la otra es la escena de tierra con un fracasado con un frustrado con un deprimido del cual ni siquiera sabemos el nombre y sin embargo nosotros somos las dos personas nosotros a veces obramos así como que yo sé todo como que yo puedo todo y otras veces en cambio sentimos yo no valgo nada yo no sé nada yo no sé ni a dónde ir pero hay una persona que conecta las dos escenas y esa persona es Jesucristo ahí está Jesucristo para darle una lección a Pedro y ahí está Jesucristo para darle una mano al leproso y yo creo que Jesucristo nos ha llamado a este retiro para que nosotros tengamos una lección y una mano una lección porque a veces uno se cree así como gran cosa como lo que he dicho no yo puedo yo sé y uno necesita recibir una lección y la vida le da a uno lecciones muy duras así como le pasó a este Pedro fíjate Pedro era jefe de pescadores ¿cómo sería el liderazgo de Pedro que cuando Pedro dijo yo dejo esto y me voy con Jesús detrás de él se fueron los otros detrás de él fue Andrés que era hermano suyo y detrás de Pedro y Andrés fue otra pareja de hermanos que también fueron apóstoles de Cristo llamados Santiago y Juan los hijos de Zebedeo o sea imagínese el liderazgo que tenía Pedro que Pedro cuando dijo yo dejo ya este asunto de la pesca porque Jesús me dijo yo voy a ser pescador de hombres cuando Pedro dejó la pesca todos dejaron la pesca era un líder y sin embargo necesitaba una lección y esa lección ¿quién se la dio? Jesucristo y aquel otro hombre ese leproso ese leproso que con tanta humildad le habla a Cristo hay que volver a las palabras del leproso vamos a ver qué es lo que le dice el leproso mire eso lo encontramos en el versículo número 12 un hombre cubierto de lepra que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme esas fueron las palabras humildes del leproso ¿y qué encontró? encontró misericordia entonces Jesús le dio a Pedro ¿qué le dio? una lección y al leproso ¿qué le dio? misericordia ¿y qué nos viene a dar Cristo en un retiro? nos viene a dar una lección para que se nos baje esa soberbia hermano es que uno tiene una soberbia a veces muy dura para que se le baje a uno la soberbia pero Jesús también viene a darnos una mano el capítulo primero del evangelio según San Marcos nos cuenta la misión del precursor de Jesús porque antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara a predicar a sanar a expulsar demonios y hacer toda clase de maravillas hubo un precursor ¿cierto? un precursor muy importante ¿si se acuerda el nombre del precursor? ese Juan Juan el Bautista ese fue el precursor de Jesús y acuérdese que Juan tenía una misión y mire como la describe el capítulo primero de San Marcos la misión de Juan el Bautista era a bajar las colinas y levantar los valles ¿si se le parece a lo que estamos hablando aquí? a bajar las colinas ¿qué quiere decir? que a veces uno tiene mucha vanidad a veces uno tiene mucha soberbia y ahí que toca bajar la colina eso es como se llama necesitamos una lección pero otras veces uno está en el piso y debajo del piso y uno está muy mal ahí es cuando uno está como en un valle como en una hondonada ¿y qué hace Jesús Jesús en ese momento me levanta? entonces Jesús quiere darme al mismo tiempo una lección y quiere darme su mano quiere darme una lección y quiere darme su misericordia eso es lo que Jesús quiere hacer conmigo ¿y cuál es el requisito? para que yo pueda recibir lo que Cristo quiere darme porque Cristo tiene toda esa generosidad pero ¿de qué sirve que el regalo llegue hasta mi puerta si yo no lo meto a la casa? el regalo puede llegar hasta la puerta y Apocalipsis capítulo 3 dice mira que estoy a la puerta ¿y estoy qué? llamando ¿no? estoy a la puerta llamando ¿de qué sirve que el regalo llegue hasta la puerta si yo no lo entro? tengo que entrar el regalo el gran regalo es la presencia de Cristo por eso también sigue diciendo el libro del Apocalipsis yo estoy a la puerta llamando si alguno me abre entraré cenaré con él y él conmigo entonces hay que saber cómo se recibe ese regalo porque así como nos decía el hermano que dirigía la oración el hermano William así tenemos que creerlo de verdad el Señor tiene regalos hermosos para nosotros pero hay que recibirlos ¿y cuál es el requisito? pues aprendamos de la palabra de Dios es que para eso uno lee la palabra de Dios para aprender ¿cuál fue la actitud de Pedro? la actitud de Pedro se caracteriza por tres palabras que nos van a servir en este retiro vamos a aprender tres cosas de Pedro acuérdese que Pedro no era cualquiera Pedro era un gran y experimentado pescador era jefe era líder el hombre movía gente era líder Pedro no era cualquiera y este líder que tuvo una lección muy dura porque en toda la noche no logró pescar nada ese líder nos da tres lecciones de cómo se recibe el regalo de Cristo primera lección miremos aquí cómo se desarrollan los acontecimientos y vamos aprendiendo dice aquí subiendo a una de las barcas le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre es decir Pedro le prestó su barca a Cristo para que le sirviera como de púlpito para predicarle a la gente la gente se hizo así en la playa Cristo se sentó en la barca y desde ahí les estaba predicando a ellos les estaba predicando a ellos y le estaba predicando al dueño de la barca que se llama Pedro Simón Pedro entonces el primer requisito ¿cuál es? el primer requisito es hay que ponerse al alcance de la palabra de Dios ese es el primer requisito ponerse al alcance de la palabra de Dios porque la palabra de Dios quiere alcanzarte como dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses y es totalmente cierto el Señor dice San Pablo me alcanzó como que Pablo se iba alejando de Dios por su soberbia que tenía él también debido a todo su conocimiento de la Biblia él se le había metido una soberbia una cosa muy fuerte y entonces claro cuando uno está en pecado uno está alejándose de Dios pero la palabra de Dios lo alcanzó dice ahora yo corro para alcanzar a Cristo habiéndome alcanzado Cristo a mí así habla San Pablo en la carta a los filipenses entonces lo primero es que yo tengo que dejarme alcanzar por la palabra de Dios eso es lo primero tengo que ponerme al alcance de la palabra de Dios como se pone uno al alcance de la palabra de Dios mire abra una Biblia lea despacio ojalá con las notas explicativas ahí se está poniendo al alcance de la palabra de Dios conéctese con una emisora católica ¿por qué le digo católica? porque hay emisoras que son cristianas pero no católicas entonces le van a llenar la cabeza de confusión que si la Virgen que si la Eucaristía que si el Papa y cuando uno lo confunden no lo están evangelizando entonces no le recomiendo eso ponga usted una emisora católica donde se escuche predicación donde se escuche palabra de Dios ustedes saben que los misioneros de Jesús prestan ese servicio por ejemplo usted pone una emisora católica ¿qué está haciendo ahí? ponerse al alcance de la palabra de Dios a mí me emociona mucho cuando a veces por ejemplo me subo digamos a un taxi y veo que el señor conductor está oyendo una emisora católica ¿qué está haciendo esa persona? poniéndose al alcance de la palabra de Dios también a través de la televisión usted puede ponerse al alcance de la palabra de Dios porque hay canales de televisión uno de los más famosos es EWTN el canal de la madre angélica entonces usted por ejemplo puede ver ese programa de televisión usted puede ver los especiales de televisión que tienen los misioneros de Jesús usted puede tener usted puede tomar videos hay muchos videos muy buenos en esa página gigantesca de videos que se llama YouTube usted puede encontrar muchísimo material católico mire este sacerdote que es tan amigo de esta obra el padre Núñez ese padre Pedro es Pedro Núñez el padre Pedro Núñez que es tan amigo de esta obra él sale mucho en televisión él tiene videos en mi país en Colombia hay un canal católico que se llama Cristovisión yo mismo he salido muchas veces ahí yo tengo un canal en YouTube tengo la felicidad de que mi canal está llegando a 8 millones 500 mil visitas 8 millones y medio de visitas en total toda su historia toda su historia 8 millones y medio eso que es ponerse que al alcance de la palabra de Dios si usted entra a internet y se pone a ver lo que no tiene que ver usted se está alejando de Dios usted se está apartando del Señor el Señor tiene promesas bellas para usted y a la puerta de su casa la puerta de la casa de su corazón le ha dejado enormes bendiciones pero si usted deja los regalos que le dejó que es Jesús le da una patada a la caja de los regalos de Jesús y dice más bien que venga la pornografía a mi corazón ay hermano ay hermanito usted tiene que ponerse al alcance de la palabra de Dios y eso fue lo que hizo Pedro Pedro le prestó su barca a Cristo Pedro le prestó su barca a Cristo eso significa Cristo habla donde yo pueda escucharte la barca de Pedro que era era casi que su casa porque el hombre pasaba casi el día ahí pero sobre todo era su lugar de trabajo hay muchas personas que están aprovechando el tiempo de transporte de su casa su trabajo para oír usted puede tomar unos audífonos usted puede utilizar estos recursos de la tecnología que vienen a través de internet un buen podcast usted puede conectarse a una buena emisora usted puede abrir su biblia usted puede entrar por internet usted puede hacer visitas a las distintas iglesias católicas que quedan en su recorrido normal cotidiano a su casa a su trabajo todo eso es ponerse al alcance de la palabra de Dios eso es lo primero que hay que hacer si yo estoy oyendo otras voces si yo estoy oyendo la voz del brujo la voz de la bruja ay hermano como vas a hacer eso hombre como vas a llenar de veneno el corazón que Cristo purificó con su sangre tú lo estás llenando de veneno porque haces eso porque te haces ese daño si tú estás oyendo solamente vulgaridad obscenidad pornografía claro hermano así es difícil el Señor tiene grandes noticias para ti pero tienes que ponerte al alcance de la palabra de Dios y cuál es el mejor momento en el que uno se pone al alcance de la palabra de Dios respuesta un retiro espiritual como este retiro que se llama se me olvidó como se llama se me olvidó leer aquí dice pero se me olvidó leer ¿cómo se llama este retiro? hombre como se llama hombre como esto se está grabando ustedes se dan cuenta que hay cámaras y hay grabaciones y de todo yo creo que la gente va a decir invitaron la gente más raquítica y sin fuerzas del área de New Jersey casi no responden pobres tipos están débiles realmente deben estar medio desmayados ¿cómo se llama este retiro? hombre eso ya está un poco mejor entonces señoras y señores esto solo señores que señoras ni que nada señores mis estimados señores caballeros lo primero es ponerse al alcance de la palabra de Dios eso es lo primero y el mejor momento para ponerse al alcance de la palabra de Dios es este porque cuando uno viene a un retiro espiritual realmente lo que uno le está diciendo a Jesucristo es aquí estoy aquí estoy estoy dispuesto a escucharte estoy dispuesto a recibirte estoy dispuesto a acoger tu palabra estoy dispuesto a que hagas realidad en mi vida tus promesas señor eso es lo que uno le está diciendo estoy dispuesto a que hagas realidad en mi vida tus promesas que más hizo Pedro estamos aprendiendo para los que llegan en este instante queremos contarles que es lo que estamos haciendo estamos reflexionando sobre el capítulo quinto del evangelio según San Lucas como fue el cambio que tuvo el apóstol San Pedro cuando se encontró con Cristo y luego vamos a meditar también en lo que le sucedió a un hombre leproso por ahí vamos poco a poco se van ubicando los caballeros entonces mire primera actitud porque Cristo nos trae grandes regalos ¿cuál es la primera actitud? ponerse al alcance de la palabra de Dios segunda actitud observe una cosa ya hemos dicho varias veces Pedro era un experto o sea Pedro sabía cómo hacer las cosas pero Pedro obedeció a Jesucristo ¿cuál es la mejor hora para pescar por lo menos con los métodos artesanales de aquel tiempo? la mejor hora para pescar es la noche porque en la noche los peces tienen algo que se parece mucho al sueño es muy difícil que un pez se quede absoluta y completamente quieto pero los peces tienen algo que se parece al sueño y además en la noche si usted se mueve sigilosamente el pez no nota la presencia de la barca y de los pescadores entonces ¿qué es lo que hacen o qué es lo que hacían en aquel tiempo? aprovechando el sigilo de la noche deslizándose suavemente echan la red la bajan la bajan y van recogiendo peces esa es la mejor hora para pescar los peces no tienen señales de luz no tienen señales visuales hay silencio ellos mismos están descansando es fácil atraparlos o sea que Pedro sabía por qué pescaba de noche no eran ganas de trasnochar es que Pedro sabía que esa era la mejor hora pero no le funcionó esta vez y aparece este predicador de Galilea llamado Jesucristo y el predicador dice en la mitad del día rema mar adentro rema mar adentro o sea imaginémonos lo que esto significa para un experto pescador él conoce su oficio él sabe cómo hacer las cosas y llega este Jesús de Nazaret y le dice rema mar adentro o sea como que no tiene sentido esa no es la hora para pescar porque resulta que es de día resulta que el brillo de las aguas la sombra de la barca el ruido todo mantiene super alerta a los peces eso quiere decir que la pesca es casi imposible a esas horas pero que es lo que hace Pedro Pedro que obedece entonces la primera enseñanza que nos da Pedro es Pedro se puso al alcance de la palabra de Dios y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí para eso estamos nosotros aquí para que la palabra de Dios nos llegue para que llegue hasta lo profundo de nuestro ser segunda cosa que hace Pedro Pedro obedece seguramente a él hablemos así humanamente tenía que parecerle absurdo eso o sea que vamos a pescar a esta hora o sea no se pudo conseguir de noche que es la mejor hora que es el mejor momento y a esta hora que se puede conseguir entonces humanamente Pedro tenía que sentir eso no tiene ningún sentido eso no puede ser pero sin embargo Pedro obedeció la obediencia y la obediencia es muy importante hermanos porque la obediencia es lo único que le quiebra la cabeza a la serpiente la serpiente el demonio el demonio es el príncipe de la soberbia y la soberbia en que consiste yo yo soy el que sé yo sé lo que hago yo veré que hago al fin y al cabo esta es mi vida yo esa es esa es la música de la soberbia y muchos de nosotros tal vez hemos pasado la vida entera metidos en el lenguaje de la soberbia yo yo y yo veré que hago y yo veré como hago hemos vivido así y a veces nos hemos estrellado y después de que nos hemos golpeado durísimo bueno pero aquí sigo yo 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 en cambio que es la obediencia la obediencia es la oportunidad de que un tú tú Jesús tú un tú entre en mi vida por eso la obediencia es tan poderosa porque la obediencia le quiebra la cabeza a la serpiente y por eso cuando uno entra en el camino de la obediencia obediencia a Dios fundamentalmente empieza la victoria sin obediencia no si uno solamente escucha la palabra de Dios muy difícil mire yo he venido varias veces a este centro Guadalupe y me he dado cuenta de una cosa cuando vengo aquí todas las predicaciones que yo hago las oye en las sillas todas pero yo no veo que esas sillas cambien igualitas un poquito desgastadas algunas la silla oye pero no cambia la obediencia la obediencia que es la obediencia es el momento en el que yo recibo la palabra y le otorgo a la palabra su lugar y su autoridad en mi vida yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios yo voy a obedecer la palabra de Dios que me dice mi impulso carnal y humano venganza venganza me voy a desquitar el tipo que me la hizo me voy a desquitar me voy a desquitar espera y verá que yo lo agarro un día le reviento todo lo que se llama cara venganza eso es lo que dice mi carne venganza Jesús dice el camino no es ese Jesús dice el camino no es ese Jesús dice el camino no es ese mi carne dice mi humanidad dice mi masculinidad dice mi virilidad dice le voy a romper la cara a ese tipo Jesús dice no hagas eso obedecer que es decirle a Jesús no entiendo nada porque lo que soy yo le rompería la cara pero está bien le voy a hacer caso a usted eso se llama obediencia obediencia es darle el primer lugar a él a él así yo me considere el experto así yo considere que yo me las sé todas entonces ya Pedro nos ha dado dos lecciones se las está aprendiendo ¿no? veo unos poquitos que están escribiendo los demás me miran con cara de bu una gran atención y una memoria prodigiosa espero que se las estén aprendiendo la primera es ponerse al alcance de la palabra de Dios la segunda es la obediencia y la obediencia da fruto ¿qué le pasó a Pedro? que empezaron a recoger peces y recoger peces y cuando fueron a sacar no esto no cabe en una sola barca tuvieron que empezar a gritar ¡hey! ¡hey! ¿qué pasa? ¡hey! ¡hey! la otra barca dos barcas llenas de peces dos barcas llenas de peces Pedro quedó en el colmo del asombro y los otros que también sabían bastante de pescado Santiago y Juan decían esto es imposible esto es un milagro por eso se habla de pesca milagrosa ¿y qué pasó entonces? versículo 8 al verlo Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús ¿eso qué se llama? eso se llama humildad ¿cómo se llama? humildad algo que es facilito para nosotros ¿cierto? facilito facilito la humildad entonces ¿cuáles son las tres? las tres enseñanzas que nos da Pedro para que los regalos que nos dio Jesús porque ya nos los dio mire lo que tenemos aquí atrás una hermosa imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado ¿sabe qué significa eso? que ya el regalo está el regalo está no toca esperarlo hermano no toca decir ay ¿será que llega este año o el año entrante? no eran los antiguos los del antiguo testamento eran los que tenían que suspirar y tenían que decir como el profeta Isaías ojalá rasgaras el cielo y bajaras eso decía Isaías pero nosotros contemplamos la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo y ¿qué decimos? el regalo ya está ¿cuál es el lema que utilizan estos misioneros de Jesús? por sus llagas ¿qué significan las llagas de Cristo? que el regalo ya está ¿qué significan las llagas de Cristo? significa te amé hasta el extremo ¿qué es lo que le están gritando las llagas benditas de Jesús a usted? ¿qué le están gritando? le están gritando te amé hasta el extremo eso es lo que significan esas llagas o sea el regalo el regalo ya está ¿qué hay que hacer? recibirlo ¿cómo se recibe? Pedro nos enseña tres cosas hay que ponerse al alcance de la palabra de Dios segundo hay que ser obediente cada uno de nosotros siempre tiene no yo soy así a veces uno sobre todo uno de hombre es que uno de hombres a veces yo ni sé cómo somos los hombres a veces los hombres somos no, no, yo soy así no, yo, yo yo sé lo que hago yo, yo soy así yo y yo lo hago a mi manera incluso hay una canción muy famosa de este cantante norteamericano Frank Sinatra My Way I'll do it but I'll do it My Way sí lo voy a hacer pero lo voy a hacer a mi manera y esa ha sido la vida de uno a mi manera y qué es convertirse dejar de decir My Way y ahora entonces cómo es es a la manera del Señor es al modo de Cristo es al estilo de Jesús yo ya he llevado mi vida a mi manera y cuáles son los frutos tal vez los frutos que yo he obtenido son los mismos que obtuvo Pedro ¿qué le pasó a Pedro esa noche? ¿que pescó? nada y hay veces que uno ha sido así no yo lo hice a mi manera a mi manera sí, sí lo hiciste yo sé que lo hiciste a tu manera ¿y qué obtuviste? nada sí, bonito entonces ¿cuál es el resultado hermano? y muchas veces hay gente que está así hay gente que está así tengo 35 tengo 38 años ¿y qué? he hecho lo que se me ha dado la gana ¿y qué tiene ahora? una hija que no sé cómo está porque la mamá no me deja verla y tengo un hijito que vivimos peleando con la otra mamá y bueno también peleé con mi familia y me echaron del trabajo y bueno por ahí estoy durmiendo donde un amigo pero yo hago todo a mi manera y le está funcionando a su manera pues no entonces ese es uno ese es uno uno dice yo he hecho hago las cosas a mi manera sí ese es Pedro Pedro es el que sabía hacer las cosas a su manera eso se llama Peter's Way eso lo está haciendo la manera de Pedro pero resulta que la manera la manera verdadera es la manera del Señor y convertirse que es convertirse es empezar a decirle al Señor yo ya probé mi manera y ya me estrellé y ya reventé gente por el camino y yo no sé si mis hijos me van a poder perdonar y yo no sé si mi primera esposa me va a poder perdonar y yo sé que hasta ahora donde quiera que esté mi mamá seguramente está con un rosario en la mano y está llorando porque ni siquiera sabe dónde estoy yo ese es el fruto es el fruto de uno eso es manejar las cosas de la manera de uno y entonces que tengo que hacer los tres pasos de Pedro hermano buena noticia Cristo no ha cambiado buena noticia él no ha cambiado nos dice la carta a los hebreos capítulo 12 Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre él no ha cambiado el mismo Cristo que un día nos dijo el amén de Dios en la cruz ese mismo Cristo está vivo y presente y está aquí listo para decirle a usted por fin por fin se dio cuenta papito por fin y uno dice yo creo que sí ahora sí ya me di cuenta ese es Cristo ese es Cristo que nos está diciendo hermano el regalo está ahí hace rato pero cuando tú abriste la puerta y creía yo que me ibas a recibir el regalo le diste una patada a la caja de mis regalos y dijiste no no que venga la droga tráigale quite quite esa caja quite esa caja para que entre más quite quite esa caja y esa caja eran los regalos de Jesús ¿ve? y uno le dio una patada a los regalos de Jesús ese es el problema pero Cristo mire el amor de Cristo es tan pero tan grande tan grande o sea la paciencia de Cristo cuando uno se pone a pensar Cristo me esperó Cristo me esperó cada uno piensa en la edad que tiene yo sé que aquí hay gente que tiene la mayor parte son más jóvenes que yo entre otras cosas pero aquí hay gente que tiene sus años y usted diga mentalmente Cristo me esperó 25 años Cristo me esperó 34 años Cristo me esperó 57 años Cristo me ha esperado Cristo me ha esperado ya no voy a darle más patadas a los regalos de Cristo voy a tomar en serio su santísima sangre voy a tomar en serio su regalo ¿verdad que sí? voy a tomar en serio ¿qué hay que hacer? lo que hemos dicho ahí está ponerse al alcance de la palabra de Dios obedecer y ser humilde hermano y ser humilde es reconocer también lo que uno ha hecho bueno esas son las enseñanzas que nos deja la primera parte pero acuérdese que esto tiene dos partes y entonces la segunda parte ¿cuál es? ah la segunda parte es la del leproso estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra ahí está algo interesante se presentó un hombre cubierto de lepra los leprosos en la época de Jesús siempre tapaban su lepra porque así lo mandaba la ley de Moisés siempre tapaban su lepra andaban completamente cubiertos por telas ropas mantos pero fíjate que este se presenta mostrando su lepra Pedro nos dio tres lecciones ¿no? ya no se nos van a olvidar por última vez se la repito ponerse al alcance de la palabra de Dios obedecer y ser humilde ahora el leproso nos va a dar otras lecciones y vamos a ver cuantas son y la primera es esta no escondas tu lepra los leprosos siempre escondían la lepra y es normal o sea la lepra es una enfermedad terrible hoy en día se puede tratar muchísimo bendito sea Jesús hoy la medicina ha avanzado muchísimo también con la lepra pero en la época de nuestro Señor eso era terrible porque es que usted sabe que la lepra se va comiendo a la persona es una cosa espantosa muchas veces de las manos de los dedos lo que le quedan son muñones es algo muy duro entonces la gente escondía entre telas la lepra pero que dice aquí un hombre cubierto de lepra se presenta a Jesús entonces primera lección que nos da este hombre no escondas tu lepra casi todos nosotros especialmente nosotros los varones somos expertos en esconder nuestras heridas nuestras lepras entre otras cosas porque yo no sé si a ustedes les ha pasado pero en muchas casas cuando uno era niño lo que le decían era no llore sea varón no llore a muchos de nosotros nos enseñaron a reprimirnos a reprimirnos usted no tiene que mostrar sus sentimientos esa es la explicación de por qué tantos de ustedes son feos bueno sigamos mejor entonces ¿ves que pasa? que uno está acostumbrado ¿a qué? a guardar ¿cierto? a guardar ¿y a qué? y a reprimir y a reprimir y a reprimir usted sabe una cosa el promedio de vida de los varones es entre dos y cuatro años menor que el promedio de vida de las damas de las mujeres ¿y sabe cuál es una de las razones por las que eso sucede? ¿por qué será? porque uno está reprimiendo todo y eso tiene afectado el corazón por eso no les extrañe que en un retiro de estos se mueran dos o tres no, no al contrario al contrario no, ya les vi la cara se pusieron nervioso se pusieron nervioso no, al contrario este retiro ¿es para qué? sanación para fuerza y poder ¿amén? amén ahora sí ya se saben el nombre del retiro ¿cómo llama este retiro? oh señor se les acabó otra vez el impulso vamos a ver cómo acaba el retiro en todo caso uno esconde uno esconde la lepra y esa es una de las razones por las que es muy bonito hacer retiros de solo hombres yo sí estoy de acuerdo con que se hagan de vez en cuando retiros de solo varones y me gusta y vengo con gusto yo no vengo obligado aquí yo vengo con mucho gusto aquí me dijeron retiro de varones con mucho gusto allá estoy ¿sabe por qué? porque la liberación que vivimos los varones en un buen retiro espiritual es una cosa fantástica una de las razones por las que los varones no expresamos sentimientos es porque de por sí nos da pena nos da vergüenza mostrarnos débiles de por sí nos da vergüenza mostrarnos débiles pero mostrarse débil frente a la mujer más difícil todavía porque uno pues estoy hablando de las personas casadas uno como que tácitamente si tiene su novia qué sé yo su amiga su esposa yo no sé eso el varón siempre es como que aquí yo soy el fuerte ¿no? y entonces desarmarse en llanto y todo eso y así con la mujer es muy difícil para muchos hombres pero ¿qué es ese desarmarse en llanto? mostrar la qué ¿la qué? la mil llantas no ¿la qué? la lepra mostrar la lepra mostrar la lepra y por eso yo les quiero decir caballeros desde el principio les quiero decir esto si en algún momento de las oraciones que estamos haciendo si en algún momento de las predicaciones si en algún momento de la eucaristía si en algún momento de imposición de manos usted siente que las lágrimas vienen a sus ojos no sienta vergüenza hermano que es difícil que usted haya llorado más que yo yo he llorado mucho 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 y mucho es mucho de dolor de vergüenza de alegría de alabanza y el señor me ha liberado y yo sé que hay muchos santos muy grandes y muy varones que han llorado como ninguno el fundador de mi comunidad mi comunidad está cumpliendo 800 años acaba de cumplir 800 años yo soy dominico el fundador de mi comunidad ese si que lloraba sobre todo vea celebrando la misa entonces que es lo primero que nos enseña este hombre en la segunda parte del texto de hoy hay que mostrar la lepra cual es la lepra suya que es un pecador cual es la lepra suya que tiene miedo por cualquier razón tiene miedo por su pasado tiene miedo por problemas con la justicia tiene miedo porque teme perder a su familia usted tiene miedo por muchas razones le digo una cosa si esa es su lepra no la esconda no la esconda porque la va a esconder le digo otra cosa todos los que estamos aquí absolutamente todos tenemos alguna forma de lepra todos los que estamos aquí para que nos tiene nuestro bendito señor jesucristo para que nos tiene en esta tierra para que hagamos un camino un camino de encontrarlo de obedecerlo de amarlo mire si fuéramos perfectos no estaríamos aquí si o no si fuéramos perfectos ya nos hubiera llevado a la gloria del cielo porque estamos aquí porque tenemos lepra hermano porque somos pecadores por eso estamos aquí entonces no le de vergüenza reconocer que usted es un leproso no le de vergüenza no esconda su lepra ese es el primer ese es el primer consejo esa es la primera recomendación que aprendemos de este hombre del capítulo quinto del evangelio según san lucas para los que llegaron un poquito después les recuerdo que estamos meditando lucas capítulo 5 versículos del 1 al 15 1 al 15 al ver a jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme como llamamos a eso lo podemos llamar oración y esa es la segunda enseñanza que nos da este hombre oración pero yo le quiero agregar algo a la palabra oración oración de clamor oración con toda el alma oración con el corazón oración que abarca toda tu vida no es cualquier oración algunas veces oramos yo no sé como con una distracción como con una tibieza este hombre es un leproso ya le conté como vivían los leprosos cuando este hombre le habla así Jesús le habla así a Jesús sabe lo que él está pensando sabe lo que está pensando este leproso esta puede ser la oportunidad de mi vida no le dice a Jesús cualquier cosa si sabe quiere limpiar listo estoy listo para que me limpie no la oración le sale como dice la sagrada escritura de las entrañas y hay textos de la biblia que si uno traduce literalmente sabe que significa de los riñones la oración le sale de las entrañas de las entrañas esa es la oración esa es la oración que trae verdadera transformación a tu vida y cual fue la frase que dije antes este hombre ora pensando esta puede ser la oportunidad de mi vida que tal que esta sea la oportunidad de tu vida esta puede ser la oportunidad de tu vida si ustedes le preguntan a toda esta gente que viene aquí que nos ayuda con los cantos con las animaciones con las predicaciones con los testimonios todos los servidores muchos de ellos tienen su hermosa camiseta MDJ misioneros de Jesús si usted les pregunta a ellos oiga usted porque esta en esto hermano allá mire allá atrás por ejemplo hay un par no se si los alcancen a ver por lo delgados que son hay un par de flacos allá atrás que tienen el MDJ pregúnteles a ellos así en un momento pregúnteles oiga hermano usted porque resulto en esto estoy seguro que los hermanos me van a decir porque un día yo también hice un retiro porque un día yo también fui a una alabanza porque yo fui a un grupo porque un día el señor incendió mi corazón con una oración y ahí cambió todo y ahí cambió todo entonces quien es el que merece los aplausos quien es Jesucristo para el por favor le se cuenta hermano oración lo primero que nos enseña el leproso es no voy a esconder mi lepra lo segundo que nos enseña es oración pero hemos llamado a esa oración oración de clamor y clamor que es esta es la oportunidad de mi vida Jesús no te vayas Jesús no te vayas Jesús no te vayas usted se imagina ese hombre tirado en la tierra tirado en la tierra Jesús si quieres puedes limpiarme imagínese lo que siente con temor y con temblor ese hombre que tal que se vaya el profeta yo me quedé aquí tirado y enfermo o sea usted imagínese como está orando ese hombre esa es la oración hermanos esa es la oración de clamor esa es la oración fuerte esa es la oración con toda el alma esa es la oración que brota de las entrañas de las entrañas por favor por favor por misericordia Jesús por favor por favor no te vayas no te vayas perdóname todo perdóname todo perdóname pero no te vayas no te vayas no me dejes así no me dejes tirado al borde del camino nada más imaginémonos que es imposible imaginarlo porque Jesús no es así es imposible lo que les voy a pedir pero imaginémonos que Jesús hubiera visto a este hombre que está ahí tirado y hubiera seguido por la otra calle imagínate que le queda a ese hombre imagínate que vida le queda a ese hombre imagínate como sigue la historia de ese hombre ahí puedes imaginarte que clase de oración fue la que hizo por supuesto que es imposible lo que les estoy pidiendo es imposible imaginar a Jesús dándole la espalda a un hombre que ora así Jesús tampoco le va a dar la espalda a aquel de ustedes que ore con esas palabras no te va a dar la espalda si tú oras con clamor Jesús Jesús no te va a dar la espalda Jesús no es así Jesús no te va a dejar tirado Jesús no te va a dejar tirado óyemelo bien Jesús no te va a dejar tirado Jesús no te va a dejar tendido en la calle Jesús no te va a dejar así si tú clamas es oración de clamor es oración fuerte es oración con las entrañas y esa es la segunda lección que nos da este leproso que más nos enseña Jesús extendió la mano y lo tocó wow eso merece otra homilía pero no la vamos a hacer hoy porque es que la ley de Moisés prohibía que los leprosos tocaran a los sanos pero aquí fue al revés fue un sano el que tocó al leproso la ley de Moisés prohibía que el enfermo tocara al sano porque la ley de Moisés suponía que la enfermedad del enfermo se le pasa al sano Moisés no contempló el caso de que la sanidad del sano se pasara al enfermo y ese es Jesús ese es Jesús la ley de Moisés decía que el enfermo no toque al sano ¿por qué? porque la enfermedad del enfermo se le pasa al sano pero ¿qué fue lo que pasó aquí en el evangelio? que fue el sano y sanador fue el sano el que tocó al enfermo y la sanidad del sano se le pasó al enfermo y quedó sano el enfermo eso es bellísimo eso es bellísimo sobre todo para entender lo que va a suceder cuando nos encontremos con Cristo entonces ahí viene la tercera enseñanza dejarse tocar por Cristo dejarse tocar uno de pura vergüenza uno es como Adán en el paraíso ¿se acuerda lo que hicieron Adán y Eva después de que pecaron? primero se organizaron como unos vestiditos pobrecitos ahí y luego se fueron a esconder entre los árboles del jardín el pecado a cobarda ¿no? el pecado hace que uno esté buscando siempre esconderse el pecado lo lleva a uno a esconderse y por eso muchos de nosotros sentimos vergüenza de encontrarnos en la casa de Dios o de encontrarnos con el ministro de Dios que es el sacerdote o de encontrarnos con el Señor mismo en la oración pero fíjate fíjate lo que te estoy diciendo hay que dejarse tocar por Jesús si yo que estoy sucio me dejo tocar por el que está limpio si yo que soy leproso me dejo tocar por el que está sano ¿qué va a pasar? pues Moisés tenía miedo de que la enfermedad del enfermo se le pase al sano pero si es Jesús va a ser al revés la sanidad del sano se le pasa al enfermo y vamos a ser sanos en su nombre ¿amén? entonces tercera enseñanza del leproso dejarse tocar sabiendo que la sanidad del sano que es el va a llegar a mi vida ¿qué significa eso? que llevamos tres ¿ustedes si se acuerdan de las tres de Pedro? ya se les olvidaron las tres de Pedro ¿no? no se les ha olvidado usted tiene cara de persona concentrada atento casi el único que ha estado atento no mentira la gente ha estado atenta entonces mire repasemos las tres de Pedro y las tres que llevamos del leproso porque hay que ejercitar esta zona de la cabeza que se llama cerebro entonces las tres de Pedro eran primero ponerse al alcance de la palabra de Dios segundo obedecer si yo sigo imponiendo my way no va a venir una parte para obedecer tercero humildad ahora vamos con las del leproso llevamos tres del leproso y nos falta la última o sea que en total son siete consejos tres del leproso ¿cuáles son las tres que llevamos del leproso? primera no esconder la lepra aquí todos tenemos lepra hermano todos somos leprosos de una forma o de otra no esconder deje de estar escondiendo deje de estar haciéndose el fuerte deje de estar haciéndose el bonito deje de estar haciendo el que yo no tengo ningún problema en la vida así no funciona segundo oración de clamor oración de clamor oración de clamor no cualquier oración usted piense siempre en este leproso tirado en la tierra y esperando ay Dios Dios que no se vaya que no se vaya que no me deje tirado que no me deje que no me deje por tierra esa es la oración que hay que hacer oración de clamor esa es la segunda y la tercera dejarse tocar dejarse tocar por Jesús sabiendo que la sanidad del sano me sana a mi que soy el enfermo y viene la cuarta y última del leproso con la cual se complementan siete son siete número hermoso número bíblico los siete consejos para recibir a Jesús la última está en este versículo mire Jesús le dijo muéstrate al sacerdote ahí está Lucas 5 14 muéstrate al sacerdote ahí lo tienes y esto porque es importante porque si Cristo te sana no es solamente porque te ama sino porque quiere que tú pases a ser miembro vivo de su cuerpo que es la iglesia entonces en un retiro como estos a veces se alcanzan algunas confesiones a veces a veces no tantas hay personas que se han confesado antes yo les recomiendo una cosa si usted va viendo a lo largo del retiro yo necesito una confesión de verdad hace mucho rato que no me confieso bien si no se alcanza en el retiro que es muy probable que no se alcance saque como fruto del retiro voy a hacer una buena confesión una buena confesión no tiene que ser una confesión larga ustedes saben que sobre todo en este país los sacerdotes viven ocupadísimos eso es complicado no hay horarios bueno pero yo le digo una cosa el que quiere puede y el que busca encuentra y al que llama se le abre si usted ve honradamente que tiene que hacer una buena confesión acuérdese Lucas 5.14 muéstrate al sacerdote de alguna manera la obra se perfecciona cuando usted llega donde el sacerdote y eso es muy importante porque cuando usted llega donde el sacerdote usted adquiere un compromiso que no es únicamente subjetivo íntimo y personal sino que también es social es eclesial y es para servicio del evangelio esos son los siete consejos ¿para qué? para que los regalos de Jesús no se nos vayan a perder no vamos a perder los regalos de Jesús ya hemos hecho esperar demasiado al Señor estos dos hombres benditos el apóstol Pedro y el leproso curado nos han dejado hermosísimas enseñanzas vamos a dar entonces esa alabanza al Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Amén